El lunes Bien, si estamos en Santo Espíritu y después de estos últimos platos que hemos tenido bastante contundentes, hoy volvemos a nuestra cotidianeidad y a nuestra simplicidad habitual, que es hermosa la simplicidad. Mirad qué plato tenemos hoy, os presento hoy, calabaza y arroz, arroz con calabaza. Y los ingredientes son tal cual, arroz y calabaza. Aquí tenéis una muestra de las calabazas que tenemos nosotros aquí en la huerta. Están estas calabazas que llaman de cacahuete, aunque a mí me gusta llamarlas alcahuetas. Es que soy simpático, así me gusta ser simpático, alcahuetas. Las calabazas alcahuetas. Y esta es la calabaza de aquí de Valencia, la calabaza dulce de aquí de Valencia, que es un tesoro esta calabaza. Un tesoro. Bien, con estas calabazas las tengo aquí troceadas, veis, en dos grupos distintos. Aquí tengo una calabaza en trozos más grandes, que además es de estas valencianas, de estas más planas. Y aquí tengo otra calabaza troceada en dados. Lo tengo puesto de dos maneras distintas, porque van a ser las dos texturas distintas que vamos a tener en el plato. Por un lado voy a hacer un agua de calabaza, es decir, voy a cocer la calabaza y la voy a licuar, como dicen allí en Espanamérica, la voy a licuar bien con la licuadora o con la batidora. Y ese agua de calabaza es la que voy a utilizar para cocinar el arroz. Y luego en la sartén haré un fondo de cebolla con los dados de calabaza, que al no llevar cocción previa nos quedarán con una textura más entera y le darán al plato un aspecto bastante bueno. Y a la hora de comerla también, porque nos encontraremos el trozo de calabaza. O sea, llevaremos un caldo de calabaza donde se cuece el arroz y unos dados de calabaza, que son los que darán cuerpo al plato. Aquí tenemos el arroz, evidentemente. Yo voy a hacer 500 gramos de arroz, a lo cual le tengo que añadir unos 5 litros de agua. Porque para que nos salga caldoso, este arroz lo voy a hacer caldoso, tiene que ser así, más del doble. Aquí tengo la cebolla, bien troceadita, que nos va a hacer el fondo de la sartén. Y tengo un poquito de tomate. Ya ven que no añado ninguna otra especia, porque quiero que el plato lleve la pureza de los sabores. La calabaza, que el plato sepa a calabaza dulce. Pero no me niego a añadir un poco de tomate y les explico un poquito por qué el tomate. Dentro de los sabores que hay, que nosotros percibimos con nuestras papilas gustativas y con nuestro aroma, con nuestro olfato, dentro de los sabores están el dulce, el salado, el agrio, el ácido. Pero hay un sabor que últimamente se le ha puesto nombre y que seguramente muchos de ustedes no conozcan. Ese sabor nuevo es el umami, que es el sabor umami. ¿Cuál es el sabor umami? Era un sabor que no tenía una descripción clara. No era ni dulce, ni salado, ni agrio, ni ácido. El umami es el sabor de la carne, por ejemplo. Y es un sabor muy apreciado por nuestros sentidos. Por eso nos gusta tanto la carne y nos gusta tanto ese doradito de la carne. Pues el tomate, uno de los sabores que produce el tomate es el umami. Por eso, cuando nosotros ponemos en el sofrito el tomate, el tomate nos hace mucho más agradable el plato. Y a aquel niño no le gusta un poco de tomate frito o últimamente el llamado ketchup en cualquier cosa. Y es por eso, por ese sabor que es muy atractivo para la condición humana. Bien, pues aquí está la presentación de todos los elementos. Me falta deciros una cosa. Mirad, aquí en esta olla tengo el agua para cocer la calabaza. Pero he aprovechado el calor del agua para cocer unas verduras que a mí me servirán para otra cosa, para la cena de esta noche, por ejemplo. Ahí tengo una cebolla, algunas zanahorias, dos ramitas de apio. Aquí tengo una calabaza que tiene unas pintitas. Esas pintitas que le veis a la calabaza son unos clavitos de olor que he puesto en la cebolla. Y una hoja de laurel. Y aquí nos queda una hojita de apio. Bien, estas verduras que yo he cocido en el agua han dejado en el agua un sabor interesante. Ahí tendríamos lo que sería un caldo de verduras. Y este plato de verduras, bien troceaditos, con un chorrito de aceite de oliva virgen por encima, hace una cena, un bullid, que llaman aquí los valencianos, un hervido. Una cena estupenda. Pues esto nos queda por ahí. Y aquí tenemos el agua que aún está nadando aquí una hoja de... Hay otra zanahoria también. Y una hoja de laurel. Bien, pues en este agua caliente voy a meter la calabaza. Para que cueza. Y aquí, en esta sartén, que le voy a poner el fuego, voy a hacer un fondo de cebolla. Con el tomate, y al final, cuando la cebolla esté más o menos sofrita, le pondré la calabaza. La cebolla. Y cuando la cebolla esté bien sofrita, cuando la cebolla haya cogido alegría y esté entretenida en sus cosas, le echaremos, sin que se asuste, el tomate, que vendrá a quitarle protagonismo. Pero cuando uno anda ocupado en sus cosas, si viene alguien a quitarte protagonismo, casi ni te enteras, porque estás en lo tuyo. Pues ahí va la cebolla, que se meta en lo suyo y dentro de poco le pondré el tomate. Volvemos en unos minutos. Ya les dije, la cebolla anda entretenida. Ya está en su punto. Y vamos, aquí lo que nos tocaría ahora sería añadir el tomate, que se sofría un poquito con la cebolla, y añadiremos después esos dados de calabaza para sofreírlos también un poquito. Y ya tendríamos hecha nuestra base para el arroz. Pero a la hora que hizo el tomate, hoy les tengo una sorpresa. Hoy ha venido a visitarnos un hermano franciscano, que es de aquí, de esta provincia. Además, estuvo en esta casa durante mucho tiempo y fue también maestro de novicios y otras tantas cosas. Y ahora se encuentra, pues, bien lejos, allá en el Perú, en la selva del Perú, en la misión. Juan, es el obispo del vicariato de Requena, Juan, y lo acompaña el superior, el guardián, de aquí de la casa. Y se van a poner aquí a mi lado y a ver qué nos cuentan, mientras yo voy hermanando al tomate con la cebolla. Juan y Fernando, no lo confundamos, el obispo es Juan y el guardián superior de la casa, Fernando. Me voy a quitar el micrófono, se lo voy a entregar aquí a Fernando, para que él lo vaya poniendo más o menos a quien vaya hablando. Bueno, Juan, nos alegra mucho tenerte aquí con nosotros y, bueno, mientras yo voy con mis cosas, cuéntanos, porque vienes de la frontera, de la iglesia, que algún papa llamaba la frontera, donde tenemos que estar, y donde ya San Francisco nos mandó o quiso que estuviésemos en la frontera. Juan, en Requena, la selva, ¿no? En Requena, en la selva del Perú, en la Amazonía, y en la frontera, porque también es límite entre Perú y Brasil. Nosotros tenemos frontera, es decir, todo lo que es la parte nuestra de iglesia, dos provincias que hacen frontera con el Perú. Todo ello en la selva, en plena selva, en la Amazonía peruana, en esta región tan extensa como es la Amazonía, de 8 millones de kilómetros cuadrados que tiene, 8 millones de kilómetros cuadrados, repartidos entre 8 o 9 naciones de América del Sur. Bueno, un obispo aquí en la cocina. ¿Quién iba a decirme a mí que iba a tener todo un obispo en la cocina? Pues aquí está, franciscano. ¿Cuántos sacerdotes tienes en tu diócesis? Bueno, nosotros no llamamos diócesis y llamamos vicariato por una razón que es muy sencilla, porque es un territorio donde es de misión, que aunque lleve más de un siglo y casi dos siglos de presencia religiosa, pero digamos que siempre toda la tarea de evangelización es incipiente. Y también por otra razón, porque el territorio en sí es pobre, la iglesia es pobre, carente de medios, por ejemplo, de sacerdotes, de religiosos, etc. Bueno, prácticamente nosotros somos seis sacerdotes y unas 20 religiosas, pero para un territorio tan grande como son 82.000 kilómetros cuadrados, es decir, para los que son de aquí de España, una región como Andalucía, entera. Eso es lo que estamos. Claro que la población es muy poca, serán 180.000, tal vez, habitantes, pero repartidos, muy repartidos entre aquellos ríos donde no hay carreteras, allí no hay más que ríos. Por aquellos 82.000 kilómetros cuadrados que estoy diciendo, pues tenemos más de 400 caseríos que atender. Juan, y ya que estamos en el programa de Ángel en la cocina, bueno, yo sé que tú, además del obispo, también eres tu cocinero, ¿vale? ¿Qué tipo de comidas y qué productos son los propios de vuestra zona? Es decir, allí, la base de la cocina en la selva del Perú, ¿cuál dirías tú qué es? Bueno, si dijéramos base como tal, lo que la gente suele consumir, pues son arroz, yuca, plátano. Pues vaya sorpresa que le vamos a dar al obispo, comiendo arroz todos los días allí en el Perú, viene a España y hoy le damos de comer arroz. Está bien. Evidentemente también pasta, pero bueno, hoy en día se consigue de todo, de todo, de casi todo. Se puede adquirir allí en los comercios de, bueno, de Iquitos, de Pucalpa. Requena está un poco en el intermedio de estos, de estas dos capitales grandes. Y bueno, pues de todo, yo sí cocino, cocinamos, normalmente nosotros nos cocinamos necesariamente, y utilizamos por los productos básicos, básicos también de aquí. Puede ser la papa, patata, la zanahoria, la cebolla, el ajo. Ya le decía yo a Juan antes, mientras charlábamos por aquí, le decía que, bueno, esta comida es una comida muy propia para poderla hacer allí en aquella zona. Lo que pasa es que allí la calabaza, pues bueno, es más difícil, pero allí tienen el boniato, que en su aspecto es muy parecido a la calabaza. Y le decía, Juan, pues en vez de calabaza, boniato, arroz con boniato, que seguramente sale también muy rico. Bueno, camote que decimos allí, el camote que se dice, que también hay de blanco y hay color así más anaranjado, y que sí, nosotros, yo al menos lo utilizo con mucha frecuencia para hacerme los guisos, como puede ser el hervido, ¿verdad? Veis, volvemos... Un sancochado, que decimos aquí. Volvemos a aquí, lo que habéis visto, pues simplemente he puesto la calabaza y le vamos a dar aquí unas vueltecitas, con el fuego, lo vamos a animar un poquito, y le damos una vueltecita. Y ya el siguiente paso sería poner el arroz con el agua de calabaza, que no os he dicho si la podéis ver, este es el agua de calabaza. Veis, ha tomado ya el color de la calabaza, el amarillo de la calabaza, el sabor de la calabaza, más los otros sabores que dejaron las verduras que cocimos en este agua. Con este agua vamos a terminar de cocer el arroz. Seguiremos hablando con Juan y con Fernando cuando regresemos para poner el arroz, el agua y ultimar nuestro plato. Bueno, aquí volvemos con la bendición del obispo. Esto seguramente sale de rechupete. Nos falta que echar, ya les decía, de echar el arroz. Simplemente voy a poner el arroz. Ya digo que no le pongo ninguna condimentación porque este plato tiene que saber a pura naturaleza, es decir, a calabaza solamente. Y además el aspecto, el color, tampoco le voy a echar ni azafrán ni nada, ni ningún sustituto para que no le dé color amarillo o un amarillo distinto de ese anaranjado de la calabaza. Bueno, Juan, el arroz está ya puesto. La verdad es que yo a veces, pues claro, uno piensa y tiene que darse cuenta de que la misión no es como aquí. Aquí nosotros, la iglesia, aquí en España, pues tenemos un sustrato de ayuda y de colaboración muy grande porque son iglesias, pues con una historia y con una fortaleza y unas comunidades grandes y con medios. Es decir, allí en el vicariato y en las misiones del vicariato, claro, no es como aquí. Aquí nosotros tenemos, pues, ayudas de muchos tipos, incluso en la recaudación de la renta hay un apartado para la iglesia, pero allí la iglesia no dispone de un fondo, digamos, fijo y además no puedes recurrir a las personas a las que atiendes porque las personas a las que atiendes están aún más necesitadas que la propia iglesia. Entonces, la misión, la misión, concretamente la misión del vicariato donde pastoreas, esa misión tiene una serie de necesidades que yo me gustaría que aquí, pues en fraternidad, bueno, las expresaras y a través del canal de YouTube, pues las expresaras a toda la gente que nos ve. Bueno, podía ser muy largo hablar de la realidad y sus necesidades, pero bueno, tratando de resumir, nosotros ingresos propios, como se suele decir aquí, prácticamente no tenemos. Puede ser que en una ciudad grande, como ya es Requena, podamos tener un medio, un poco, que nos ayuda, pues al menos para lo básico, puede ser. Pero en la mayoría de nuestras misiones no hay absolutamente nada. Y bueno, los gastos o la vida misma allí es muy cara, aunque no lo parezca. Son caros los transportes y es cara también, pues toda compra que se haga de alimentos o de ayuda que se tenga que prestar a tanta gente como nosotros tenemos, evidentemente. ¿De dónde vienen nuestras ayudas? Pues tampoco tengo que dejar en último lugar una ayuda que nosotros recibimos del Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, que es poco, pero es uno de los medios que tenemos. Si dijera cuánto corresponde aquí en euros, pues tal vez alguno se podría sonreír, pero digamos que 20 euros al mes no sería demasiado. Y después de eso, pues la otra fuente que nosotros tenemos de ingreso es algo que proviene de la Iglesia, de la Congregación de Propaganda FIDE. Bueno, lo que mucha gente pues colabora durante la campaña del DOMUN, pues eso es. Esa es nuestra forma, una de las formas de ayudas que nosotros recibimos, tanto para la infancia misionera como, es decir, para el cuidado de los niños, como para el resto del vicariato. Pero claro, naturalmente que esto sería totalmente insuficiente, esto no cubre, yo creo que ni el 10% de lo que nosotros necesitamos para poder funcionar cada día, porque atendemos también muchos aspectos de la vida, tanto de formación como de estudio, como de trabajo, como de salud, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en base a qué? Pues en base a proyectos que muchas veces realizamos y cuando tenemos gracia de que se nos concede, pues eso es la forma como nosotros podemos llevar adelante muchas cosas. Me supongo que nuestro realizador o nuestro técnico, que es Chapo, Luis, estará poniendo algunas fotografías que nos ha traído Juan de allá, de la misión del vicariato de Requena, donde podéis ver un poco el ambiente en el cual Juan se mueve y corroborar, digamos, con imágenes lo que él nos está contando. Más, Fernando está aquí también, Fernando, el superior de la casa, el guardián, está también con una intención aquí y es también hablarnos de una ONG que está establecida aquí en Valencia, una ONG, que tiene como misión principal y fundamental atender las necesidades de la misión de Requena, del vicariato de Requena. Y Fernando, como está metido en ese ambiente de la ONG, pues él y Juan seguramente pueden hablar. Habéis visto lo que he hecho mientras hablaba Juan. He puesto, era evidente, he puesto el agua de calabaza, de cocer la calabaza, aquí. Una parte de arroz, 10 de agua, medio kilo de arroz, medio kilo de arroz. ¿Cuántos son por 10? 5 litros de agua. Bien, pues, Fernando, háblanos un poco de la ONG que está establecida aquí en Valencia y que tiene como preocupación principal atender la misión donde pastorea Juan y esos franciscanos y alguno que no es franciscano que le ayudan en la misión. Bueno, pues nosotros, desde que Juan fue nombrado obispo de aquella zona, pues un grupo de frailes y de seglares, pues nos involucramos en crear, pues, junto con él, esta ONG que se llama GESED Perú, GESED Perú. Pondremos también en el faldón de la página, la dirección. Aquí tenemos la revista. Y lo que hacemos a través de esta ONG, pues Juan y los misioneros de allí, pues nos envían proyectos y los socios de la ONG, pues los financian. Y yo no sé, pues, principalmente es eso. Juan, ¿qué proyectos destacarías tú que se han hecho gracias tanto a esta ONG como a otras que os pueden estar ayudando? ¿Y qué importancia le das tú a la ayuda de estas asociaciones? Bueno, resumiendo lo que este año, este año todavía de pandemia, hemos estado viviendo y lo que hemos recibido de la GESED Perú, yo puedo destacar, por ejemplo, un comedor, un comedor en Genaro Herrera, que es un pueblo cercano donde yo vivo, y un comedor que atiende cada día a ciento, ciento veinte niños a los que se les da el almuerzo, la comida. Y también en otros lugares, como por variedad, ¿no? En Contamana, un proyecto que se llama Talleres de Luz y Esperanza, que es para formación de mujeres jóvenes, se les enseña cocina, se les enseña bordado, computación, etc. Y otra serie de proyectos, esta vez como menores, pero que también se realizan. Claro, como decía Fernando, no únicamente a través de GESED, GESED significa misericordia, sino también otras asociaciones y grupos que nos ayudan, algunos de aquí de Valencia y de otros lugares, desde donde con pequeñas ayudas, pero muy significativas para nosotros, podemos realizar muchos proyectos, sobre todo de salud, de educación de la mujer, etc., etc., y para los niños. Sin descuidar, porque ha sido una inversión muy fuerte la que hemos hecho en cosas de educación, es decir, de colegios. Bueno, pues la verdad es que es interesante esa labor. Aquí, que a gusto estamos, ¿verdad, Ángel? Alrededor de la... Además con el aroma del plato que estáis viendo. Yo he puesto el agua, pero no he puesto toda, no he puesto toda. Porque una de las claves del arroz caldoso, del arroz caldoso para que nos quede meloso, que dicen aquí en Valencia, mel pura, que dicen los valencianos, mel pura, para que quede meloso, es decir, con esa textura a miel. Entonces, tendremos que moverlo con mucha frecuencia para que el arroz vaya soltando y vaya creando esa textura en el caldo, moverlo con mucha frecuencia, porque también al moverlo enfriamos el grano. Y al enfriar el grano, el grano no rompe, no pierde la entereza del grano, que es lo más desagradable del arroz, cuando el arroz se abre y se hace como si fueran palomitas. Bien, pues entonces el arroz moverlo y conforme vaya haciendo falta líquido, le vamos añadiendo, aquí yo tengo el cazo, y le vamos añadiendo líquido hasta que el arroz esté cocido, esté cocido, pero con esa textura melosa que tanto agrada en los arroces caldosos. Yo creo que podemos cortar hasta que el arroz esté y cuando el arroz esté en su punto, cuando esté en orden de revista, habremos puesto aquí nuestra mesa, presentaremos nuestro plato de arroz y daremos una despedida sonora a nuestro obispo, que oye, Dios anda entre los pucheros y los obispos también. Bueno, ya estamos de vuelta con el arroz, mirad, con una melosidad o cremosidad que no le hemos echado queso ni nada parecido, es simplemente de lo que ha soltado el arroz y de la calabaza, por supuesto. Pues está preparado, y además, porque yo os anuncio las cosas para que veáis que con el mínimo esfuerzo de haber calentado el agua, nos ha salido aquí un plato que mirad, oye, casi que lo podíamos poner de acompañamiento, una ensaladita, aquí, esperemos que no le quite mucho protagonismo a nuestro plato de arroz con calabaza. Bueno, Juan, pues esto lo tenemos ya terminado, yo siempre termino los vídeos pues sirviendo el plato y deseando la paz y el bien que decía nuestro padre San Francisco y también a veces dedicando el plato. Oye, pues este plato, yo sé que en Perú nos ve mucha gente porque, si no me equivoco, hay alguna televisión de allá del Perú, alguna cadena de televisión que está emitiendo nuestros nuestros vídeos, pero aún así, yo creo que por YouTube, por los comentarios que se ven en YouTube, hay mucha gente de allá del Perú, concretamente, de donde está Juan, porque Juan me trae saludos, me trae saludos de gente de allá, del vicariato de Requena y cuando otros misioneros, José Luis, que está en Contamana, que también a veces cuando viene por aquí, pues también me trae saludos de gente que allá ve los vídeos. Pues Juan, yo encantadísimo de ir al Perú a dar unos cursos de cocina a la gente de allá para que aprendan esto y aprender yo también a cocinar las cosas de allá, pero hay un problema serio, que no sé si voy a caber yo bien en las barcas aquellas que os llevan por el río Ucayali, aunque sé nadar, aunque sé nadar, pero esas barcas que yo veo que vais en el río, digo eso, conmigo encima lo mismo, se empina adelante, bueno, es broma, deseos, deseos tengo todos, tenemos deseos de compartir vuestra misión allí, lo que a veces que aquí también hay faena, hay faena. Bueno, pues vamos con el plato. De todas maneras, una manera de compartir la misión pues es también colaborando, A veces uno piensa que para poder colaborar pues uno tiene que tener muchísimo capital, ¿no? Pues en una ONG como la nuestra, la de GESED, pues incluso con 10 euros anuales se puede colaborar. Toda ayuda es buena, es decir, que es una manera también de estar cercanos y colaborar con vosotros desde aquí. Bueno, aquí está nuestro plato, aquí está nuestro plato de arroz con calabaza, de arroz caldoso con calabaza. Hoy voy a dejar que sea Juan quien se despida de vosotros con el paz y bien franciscano y yo simplemente os digo hasta, porque lo del lunes próximo es responsabilidad mía, hasta el lunes próximo que aproveche y Juan se despide de todos ustedes. Bueno, indudablemente es un gusto poder estar aquí en Santo Espíritu y en la cocina de Santo Espíritu para aprender y para compartir y sí, pues todos están invitados también allí a la Amazonía, al Vicariato Apostólico de Requena. También hay muchas cosas que aprender. Como te escuche mi madre decir que me voy a ir para la Amazonía. Pues hay un plato un plato que se podría aprender mucho de allí porque la cocina del Perú es una de las más famosas del mundo también. Un buen ceviche aquí seguro que tendría también buen éxito en el verano. Bueno, gracias también a todos los que nos están oyendo y escuchando y viendo que tengan un buen día y saboreen bien la comida. Toda comida es buena y acuérdense siempre de aquellos que menos tienen o tienen menos variedad. A todos ustedes pues eso, la paz y el bien del Señor haya paz en sus hogares y en sus corazones. Gracias.